que más que más mis amados hermanos y amigos dios me les bendiga cómo se encuentran en este día espero que se encuentren muy bien aquí una vez más saludándoles hoy con un tema muy bonito al estilo de marino muy bien lo estaremos tocando en el acorde de la menor muy bien explicarle los acordes que lleva es la re menor mi lleva así verdad prácticamente son los acordes que lleva muy bien muy bien ahora el ritmo que le vamos a dar vamos a hacer un bajo vamos a ir arriba abajo y arriba de esta manera el ritmo es medio tropical algo verdad quizás al estilo bolero bachata pero es el ritmo que le vamos a dar algo otros quizás le den de esta manera usted puede usar la forma que más se apegue a su estilo pero hoy lo vamos a hacer bajo arriba abajo y arriba el tema es ese es mi dios y estamos complaciendo a uno de los suscriptores así que bendiciones vamos al tema la introducción lleva fa dos veces mi dos veces re lleva si do re mi dos veces do dos veces do dos veces do le lleva la si do re dos veces do dos veces do dos veces si le lleva un sol sostenido luego la luego la si do dos veces si dos veces la y ahí termina muy bien vamos entonces a lo que es la estropa es un tema que lo estoy prácticamente aprendiendo muy bien así que si me equivoco en la alguna letra me disculpa vamos yo quiero llevarle la gloria a mi señor hablar de dios con un amigo que encontré que me llaman el fanático de dios de cuando adoraba los muñecos de cartón mi vida estaba destrozada y sin valor porque adoraba a dioses que compraba yo una etiqueta, precio y ningún valor que sepan todos de una vez quien es mi Dios un Dios perfecto que habita en la santidad que no es de yeso, de madera o de cartón es todo amor eres mi Dios mi salvador tú eres todo para mí mi Dios camina tiene mano y sabe hablar y bien escucha cuando clamo en mi dolor sus ojos miran y contemplan toda la eternidad pero el muñeco que tú adoras óyeme lo hizo un hombre y lo vendió para comer pues tiene mano tiene pie y no sabe andar y está clavado porque se puede romper y el tema termina con la introducción del inicio muy bien de esta manera la introducción se repite muy bien vamos entonces a explicar un poco estamos en el acorde de la inicia inicia yo quiero llevarle la gloria ahí vamos a re menor la gloria mi señor para mí hablar de Dios con un amigo amigo vamos la menor con un amigo que encontré y que me llamen el fanático aquí es un sí lo puede hacer de esta manera el fanático o en el segundo traste con las cejillas de esta manera verdad y que me llaman el fanático de Dios se va a mí empieza la otra parte cuando adoraba los muñecos re menor de carratón para mí mi vida estaba destrozada la menor y sin valor porque adoraba a Dioses que aquí es un sí que compraba yo para mí con etiqueta precio y vamos a la y sin ningún valor con la otra estrofa que sepan todos de una vez re menor quien es mi Dios para mí un Dios perfecto que habita la menor que habita la santidad que no es de yeso de madera aquí es el sí de madera o de cartón y ahí vamos a mí es todo amor llegamos a la vamos a la parte que es el coro tú eres mi Dios mi mi salvador la menor tú eres todo aquí hace un sol mayor que no se lo había mencionado tú eres todo para mí ahí hacemos un mi en mí mi Dios camina tiene manos re menor y sabe hablar para mí también escucha cuando clamo en clamo la menor en mi dolor sus ojos miran y contemplan contemplan es sí mayor contemplan toda la eternidad es un mi la última parte pero el muñeco que tú adorás re menor óyeme mi lo hizo un hombre y lo vendió ahí es la menor para comer pues tiene mano tiene pie es un sí mayor y no sabe andar para mí está clavado porque se puede romper prácticamente ese es el tema termina con la intro pero vamos a terminar con parte del coro tú eres mi Dios mi salvador tú eres todo todo para mí ahí está el tema mis amados hermanos ese es mi Dios espero que les guste el tema y así que a practicar se ha dicho bendiciones a todos nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial este es su amigo y su hermano José Cerón de la plataforma JC tutorial de guitarra bendiciones a todos